¡Hola! ¿Cómo están? Este es el octavo video de Maxi Musial OK Ahí está, ¿se acuerdan de dar cuenta que esta vez partimos diferente por pillar o lance? Pero tengo un problema, la verdad, de las cosas ¿Por qué cuando presiono arriba? Bueno, no ahora Pero hay veces que yo, por ejemplo, presiono arriba y abajo Y en lugar de recorrer uno, me salta dos Me salta uno ¿Cómo arreglar eso? A eso se le conoce como un problema de doble latencia Si se ejecutó bien Como les comentaba, ese problema se conoce como doble latencia y ocurre con este fenómeno que vamos a ver a continuación En las preferencias, cuando nos vamos a la opción de los controles, que es esta No acá No, no esta Sino acá Esta es la que aparece por Esta es la que aparece por defecto Con la cual, ya creo que ustedes sospechan donde está el problema Y es efectivo El problema está aquí en los mandos Porque aquí, por ejemplo, en el setup 1 Yo si presiono arriba, me va a presionar arriba y además en el joystick 1 arriba ¿Qué significa eso? Que en lugar de avanzar un espacio, me va a avanzar 2 Ahora ustedes pueden decir Pero Todavía no puedo ver bien el problema Ya El problema Vamos a explicarlo bien Para que se entienda Y es que nosotros cuando partimos el tutorial Nosotros creamos dos scripts Para que cuando se ejecute el mastermosarkey Se ejecute este script Que está acá Es ahí Para que puedan chequear la dirección Vamos a abrir con Notepad++ Y este script lo que hace es que abre el Joy2Key Esto ustedes ya lo saben De hecho está en un tutorial anterior Y el salir Lo que hace es matar el proceso del Joy2Key Para que de esta forma No aparezca acá Esa es la esencia del Entonces ¿Qué pasa? De que como se va a ejecutar El Joy2Key Tanto al abrir el Máximusarkey Como al salir del sistema Se va a cerrar solo Entonces claro Ocurre esto Entonces efecto acá Entonces en el fondo Como el Joy2Key va a estar lanzado Vamos a abrir el Joy2Key también Para que se entienda mejor Ahí lo abrí Ahí está Entonces ¿Qué pasa? De que cuando yo presione Arriba Ahí está Ahí está Ahí están las dos ventanas Cuando yo presione Arriba En el fondo voy a presionar No una vez en el control Sino que van a ser dos veces Por el tema De que tanto el Teclado normal Que va a ser Comandado por Joy2Key Como esto Se va a activar dos veces Se va a activar dos veces arriba Entonces ¿Cuál es la solución a esto? Hay dos soluciones La primera es La primera es La primera es Simplemente No correr los scripts acá Vale Es decir Haciendo Eso y eso Para que no se corra Borrar estas líneas Así Y darse la baja De que en cada uno De los emuladores De que compone el MasterMustarKey Yo haga un Prelaunch Y un Postlaunch Para decir Cuando yo ejecute Los emuladores Hay que saber El Joy2Key Y con eso voy a solucionar El problema De la latencia Entonces me tendría que devolver El MasterMustarKey Irme A las Donde tengo Lo de script Y hacer Esto que estoy haciendo Ah no Aquí es Post Digo que hay Los Post es salir Y los Prelaunch Es Eso Ahora ¿Dónde está el problema Con eso? Ah y aquí Ah se me cae el control En Windows State Para que no se me vea El Joy2Key encima Colocarle Hidden Acá Para que se vea Oculto Así Y de esa forma Cuando yo ejecute El MasterMustarKey No voy a tener El problema La doble latencia Solamente lo voy a probar Con este Con este emulador Que tendrían siendo Los juegos de Windows Para que vean El efecto Que eso produce Bien Aquí es que Utel MasterMustarKey Me voy a ir directamente A los batches Acá está ¿Por qué me voy a ir directo acá? Porque No configure Ni este Ni los otros Ni los otros emuladores Solamente configure Este Aquí uno Aquí uno Se puede dar cuenta De que En el fondo Ya no ocurre El problema De la doble latencia Cuando empiezo a ¿Ven? Me lo recorre uno a uno En cambio En cambio anteriormente Mientras estábamos haciendo Los tutoriales Teníamos Ese problema De la doble latencia Que les comentaba Y claro El tema Se me ha solucionado En cuanto al emulador Entonces yo cuando ejecuta Algún juego De acá Se me va a ejecutar El Joy2Key En un segundo plano En este caso Yo normalicé todo Para que me quedara Solamente con una Por lo tanto La segunda solución Que es más práctica Es la siguiente Nos vamos a meter A preferencias Aquí voy a volver A restablecer esto Para que No me ejecute El Joy2Key Ahí está Perfecto Y lo que voy a hacer Monito borfeado Al principio Quiero que me lances El inicio .bat Que el script Que habíamos hecho Al principio En modo Hidden Y en exit Vamos a hacer Que corra otra aplicación Que hacer también El .bat Del salir Para que me ejecute Joy2Key También en Gira Bueno Pero Aquí lo que estamos haciendo Es devolviéndonos A lo que teníamos antes Ya, tranquilo Porque aquí vamos a Aquí está el truco Me mandé un cagazo Jeje Así que Ya, vamos a dejarlo así Y encontré una forma más fácil Por ejemplo aquí En el mapeo del control De Mame De donde Máximus Arke Aquí voy a presionar Esto que hice App Esto de aquí Y voy a presionar Este botón Aquí Este botón Acá Este botoncito Y acá Este otro botoncito Y aquí Y aquí Page add También Para que quede en left Aquí en right Perfecto Y esto lo voy a dejar tal cual Entonces con esto Lo voy a volver a grabar ahí Perfecto Ahí Aquí volvimos a ejecutar Máximus Arke Ahora me lo está haciendo El J2K Directamente Por ejemplo Siento a Playstation Se pueden dar cuenta Que se solucionó El El tema De la doble latencia Satisfactoriamente ¿Ven? Funciona perfectamente Aquí lo mismo Ya no me hace Ya no me hace Ese salto brusco Doble Que teníamos anteriormente Con eso Por lo tanto Ahí están las dos formas Para poder solucionar Este tema Así que bien pues Video cortito Espero que te haya gustado No sé si tan corto Pero igual En el próximo video Vamos a ver Cómo meterle sonidos De fondo Y... Y un video intro A... Al sistema